Hola, soy Jaime Chávez Suárez, el gerente de la financiera Comultrasan. He estado vinculado durante toda mi vida al sector cooperativo y desde esta institución hemos trabajado por el desarrollo regional. Los invito a que conozcan un poco más de Jaime Chávez, de la financiera Comultrasan y del cooperativismo en la sexta versión de Santanderianos Enrolados. Santanderianos Enrolados, sexta temporada. ¿Cuál es tu rol?